Tus amigas ya me dijeron que tienes pares Y yo te estoy guardando un espacio en mi cama Mi mamá me estuvo diciendo que me hago instar Y yo tengo claro que tú prendiste la llama Ay, déjate de querer, quiero entrar en su piel Si tu papá pregunta, dile que de ella también El que no la hace ahora, los besos también se roban A mí que me condena y el momento es ahora Y si tú bailas, ¿por qué tú te pones en el cor? ¿Cómo se ve tu hueco? Venimos cuando te pones en el sol Y de tu color dor, soy tu carita linda con vos Ay, Dios mío, bendito, qué poquita linda te pago Quiero seco caramelo, no hace fila en el club Si sabe, mira que ahora estamos bien melo Sin ir al gym, tu nalga casi toca tu pelo Me gusta querer cookies and cream Tú y yo hacemos un dream, pin Volvamos pajaritos, pin, pin Baby, no cago en el ring Ay, déjate de querer, quiero entrar en tu piel Si tu papá pregunta, dile que eres mal también El que no la hace ahora, los besos también se roban A mí que me condena y que el momento es ahora Feel me, you know me, la cámara llama me, you slapped You know me, tú besó a mí, ¿por qué? Mami, ahora te voy a decir que debes tener que eso no duele Tu sino mi ola en la cama Pasar un rubité a ti sur mi Si te pregúntame a mí What's up, what's up, what's up